Muy buenos días, bienvenidos al noticiero motero. Más dicharachero, nos pasamos otro mes, por encima termina septiembre, bienvenido octubre. Hoy os voy a traer los mejores eventos que he encontrado para este fin de semana, último fin de semana del mes. Pero antes, una noticia especial que razona el por qué tengo este careto y esta voz. En Valencia nos hemos mudado de tienda y llevo los últimos dos días junto a otros compañeros trabajando duro para poder hacer todo el cambio de tienda en los menos días posibles. Ahora, en vez de estar en Avenida Pérez Galdó 123, una calle que se había convertido en imposible para aparcar en moto, para parar en coche, bueno, muy complicado para acudir, pues nos hemos ido un poquito más para allá, Avenida Campanar 112, en una calle ancha con dos carriles para cada lado, con mucho menos tráfico, con aparcamientos durante toda la calle, una acera bien ancha con una plaza enfrente para no tener problema para dejar la moto en la puerta de la tienda, y luego tienes cerca el de Calón, el centro comercial, el corte inglés, muy cerca, por lo que puedes aprovechar para hacer compras cruzadas y tener sitios para aparcar. Pues eso era mi primera noticia y ahora vamos con los eventos. Comienzo con los eventos que me han mandado personalmente o por Instagram o por Discord o por email o que me han contactado de alguna manera para informarme. En el puerto Santa María del 29 al 1 de septiembre, la quinta concentración del Hard Lake Club o el HDC de Puerto de Santa María, tiene lugar en Plaza del Castillo de San Marcos y bueno, tienen un montón de grupos de música, buen ambiente y en el puerto el sabor a moto se respira en el ambiente, por lo que este evento tiene que ser muy, pero que muy bueno. Vamos con el segundo. En San Bartolomé de la Torre, en el Parque de María Luisa, Bikes and Beers, con entrada libre el sábado 30, tiene una ruta a las 12 horas, tiene toro mecánico, zona de acampada, bastantes conciertos, un eventito en San Bartolomé de la Torre, Bike and Beers. El 1 de octubre, en Salamanca, ruta motorista Tire Profes Salamanca, cuesta 23 euritos, se convoca a las 9 de la mañana en el Barrex y tiene pues una buena ruta, una quedada, un evento que tiene bastante buena pinta. En Salamanca, el 1 de octubre, ruta mototurística. Vamos con el cuarto. Guadalajara, 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 Guadalajara. La novena ruta motera solidaria, está abierta para todas las motos, lo organizan Los Ángeles Guardianes de Guadalajara, cuesta 20 euros la inscripción y bueno, pues tiene una ruta a favor de Nipace, niños con parálisis cerebral, que se celebra en el Parque de la Concordia de Guadalajara, el 30 de septiembre. La inscripción será desde las 8 y media a las 9 y media de la mañana y luego pues empiezan los eventos. La ruta, el almuerzo, la comida, etcétera, etcétera. Ruta solidaria en Guadalajara. Vamos con el quinto. Domingo, 1 de octubre, octavo encuentro motero Custom Lumbreras. Se celebra en Puerto Lumbreras, es un evento específico de motos custom. Comienza a las 9 de la mañana, la entrada es libre, pero la inscripción solo la tienes que hacer si quieres comer antes de la 1 del mediodía. Incluye una bebida y hay tiendas, conciertos, sorteos, animación, concursos, etcétera, etcétera. Se celebra en la Carpa Municipal de Puerto Lumbreras. Vamos con el sexto evento. Por último, en Madrid, en Alcalá de Henares, en el huerto del obispo, se celebra el Custom Spirit. Lo organiza la Dulce Harley y es un evento de rock y motos por todo lo alto. El día 29 de septiembre tienes a las 13 horas Correcaminos, a las 15 horas, el Cadillac Shadow, a las 17, Whisky Caravan, a las 19, BSNRS, a las 20 horas New y a las 22 horas Obus. Y eso no termina ahí porque luego el sábado día 30 vuelve el evento, a las 11 de la mañana, T4, a las 12 y 30, Kiss Experience, a las 14, Cadillac Shadow, a las 15, El Niño Muñeco, a las 17, Malas Pulgas, a las 18 y 30, Rock Band, la Dulce Harley, a las 20 horas Los Porretas, a las 22, Los Master and Siner, Boa estilo Las Vegas. Y todo esto en el mismo recinto, en el huerto del obispo de Alcalá de Henares, Madrid, organizado por la Dulce Harley, festival benéfico por todo lo alto. Yo, lamentándolo muchísimo, al final no puedo asistir, pero si vas, espero que me cuentes cómo ha estado y si tienes la oportunidad, pues no te lo pierdas. Bueno, pues hasta aquí los eventos de esta semana. Desde aquí quiero mandar un saludo especial y que lo pasen genial a un evento privado que me he enterado que se llama Aquelarre 23. Disfrutar mucho, cabrones, y mandarme fotos. No os olvidéis de mantenerme informado, ya que no puedo asistir. Y vamos con alguna noticia. Ok, ya empiezan a oírse rugires y sonidos y la gente, los medios, empiezan a imaginar posibilidades en el EICMA, que es ahora a principios de noviembre. Y bueno, ya se dice por ahí que BMW podría presentar la R12 en el EICMA. Yo os lo diré porque estaré allí de primera mano toda la feria. La R12, si no sabéis lo que es, es la hermana pequeña de la R18, este maquinón con motor boxe de 1800 tipo Custom Cruiser, pero para el carnet A2. ¿Cómo lo veis? Espero vuestros comentarios. ¿Vosotros creéis que será verdad? ¿Se presentará ya? ¿Será una realidad? Si fuera así, ¿creéis que este tipo de moto es una buena alternativa para la A2, para el Custom? ¿Qué precio creéis que tendrá? Todas esas preguntas, contéstamela en comentarios. Y bueno, ¿qué iba a ser de este noticiero sin nuestra moto china copiada de la semana? Llega, bueno, llega. Anuncian porque están motos luego, nunca nadie las ve, pero por ahí están. La Chang Hingang V750 Defender 2024. Esto es una Maxi Trail copiado casi a la perfección de una moto Gucci, pero que viene con SIDECAR. Yo la dejo aquí. No es mi estilo, pero este noticiero es para todo el mundo. ¿Qué opinas de esta moto? ¿Y tú crees que esto vale la pena, tener una moto de este tipo con SIDECAR? Lo dejo en tus manos y tus respuestas. Y ahora sí, hasta aquí termina este noticiero, porque estoy muy cansado. Se me ha hecho muy tarde y ahora cierra los ojos, piensa en tu moto soñada, una buena ruta y disfruta. This is Wiki Pepeta.